Entrada, este es Boero, con la cámara a bordo, va a venir la situación del vuelco de Rosotti después del toque entre Gucci y Saturni, levantan algunos autos y ya, de techo el auto de Rosotti va a encarar la parte afuera, allí lo vemos, se monta con otro por supuesto y bueno, son creo que nueve vueltas las que da, impresionante, en un sector muy veloz de salta, cuando vienen ya para la última curva. Y vieron el accidente adelante y no levantaron. Sí, pero bueno, el tema es que se bajó por sus propios medios Juan Pablo, algo mareado, lógicamente por esta situación, no recuerda bien el momento, ¿no? ¿Por qué? Bueno, la fuerza centrífuga en ese momento hace que sucedan estas cosas, ¿no? Siempre igualmente, como decimos, ¿no Cristian? Mejor que sea centrífuga y no que sea un golpe a cero. Seguro. Creo que por más que el golpe fue espectacular.